¿Me escucha, mi autora? ¿Hay alguien por ahí? Es que tienen los audios abiertos y se escuchan bien. Apaguen los micrófonos, por favor, para poder escuchar bien. Listo, mi autora, silenciados. ¿Pueden habilitar el audio, mi autora Diana? Listo, ya puede iniciar la reunión, mi autora Diana, ¿es tan amable? Sí. Se está grabando la reunión en este momento. Bueno, muy buenas noches, compañeritos comunales. Darles las gracias y los agradecimientos por asistir a esta convocatoria que hice hace esta semana. Entonces, es una reunión extraordinaria, pues, para tomar algunas decisiones y contarles la problemática que está pasando en este momento con el tema de azopar. Entonces, yo les voy a contar los dos puntos que tengo a tratar y, entonces, ya, ya tomaremos alguna decisión, ustedes aprueban, no aprueban, entonces, ya, para que sea, pues, como, no importa la reunión. La reunión, no sea tan, tan larga también, porque mucha gente necesita irse a hacer sus cursitos. Bueno, primero que todo, pues, comentarles que en este momento, pues, azopar presenta algunas problemáticas. Ya los presidentes de las juntas de la azopar, pues, todos se habrán dado cuenta de lo que ha pasado. Desde que se creó azopar, pues, hemos tenido cantidad de inconvenientes para poder salir adelante y hacerle este proyecto realidad para la comuna. Hemos tenido cantidad de problemas desde un comienzo, pues, no hemos, no tuvimos el apoyo en ese momento de, del presidente de la azopar de ese entonces, ni, ni del, ni del actual. Entonces, lo que nosotros, lo que yo como gerente de azopar quiero manifestarles a ustedes es, que cuando se creó azopar, la administración municipal nos ayudó a crear la empresa con el apoyo de desarrollo económico. Entonces, ellos también nos asesoraron en todo este tema de que teníamos, pues, que crear una empresa con un logo, con un nombre, con, con, con una empresa bien conformada y que debía tener Cámara de Comercio. Por eso se, se obtuvo la Cámara de Comercio. Bueno, y todos los, los, los pormenores que hemos tenido, eh, año tras año, con el presupuesto del mil dieciocho que se perdió, que, que no se pudo ejecutar, que bueno, que todos los alcaldes que han entrado, pues, el uno dice que sí, el otro ya es que lo echa para atrás, y bueno. En este momento, azopar presenta esa problemática de que no se le pudo hacer una inversión, no se pudo hacer una ampliación para que azopar fuera más, eh, productivo, fuera más autosostenible. Entonces, estamos, mejor dicho, a la deriva. Entonces, yo como que gerente de Azopan, quiero comentarle a todos los azocomunales y poner en contexto es, ustedes los presidentes que aprobaron y que estuvieron con nosotros desde un comienzo con este proyecto, quien quiere, eh, quien quiere o quien tiene la, la forma y el compromiso, pues, de, 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 de crear un nuevo comité empresarial para que, seguir, para que ponga a funcionar a Azopan, para que esto no se quede ahí abandonado, tirado y dañándose todo lo que hay ahí. Y, esa es una propuesta que yo les tengo. Si ustedes, alguno de ustedes, los comunales, tiene algo productivo, un proyecto productivo, eh, para montar allí, para hacerse encargo de, de lo que tenemos en este momento, pues, esa es como mi propuesta. Y, pues, pues, me gustaría que alguien de los, de los azocomunales, pues, se pusiera, pues, como la manito en el corazón y, bueno, ayudara a sacar este, este proyecto adelante. La otra, la otra propuesta es, en el caso dado de que ningún presidente de la azocomunal, ni el, ni el, ni el presidente de la azocomunal se, 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 se quiere hacer cargo, pues, de, 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 de Azopan. Hay otra propuesta. Hay un señor que quiere, que quiere tomar el sitio en arriendo, pero para poderlo poner a funcionar, y para que esto, eh, sea viable esta propuesta del señor, debo contar con la aprobación de, de, de ustedes los presidentes de la azocomunal. Entonces, esa es la, la segunda propuesta, pues, que, que tengo. No sé, eso es como darle una salida a Azopan para no dejarlo ahí abandonado, para no dejar que esto se dañe, pues, ahí y que siga produciendo. Si se arrienda, pues, igual sigue teniendo una entrada de dinero que también va a entrar a, a, a la tesorería de, de la microempresa. Entonces, no sé, si alguien tiene por ahí alguna propuesta. Me gustaría también que el señor Jorge Amaya, si está ahí escuchándome, pues, nos apoyara o nos direccionara o nos, nos ampliara más la información de lo que, del tema de, de Azopan. Don Jorge está por ahí. Don Jorge. Don Jorge no está, se fue. No, Diana, yo no lo veo ahí, no lo veo ahí, no está en la rueda. Pero él está ahora ahí, bueno, listo. Entonces, si alguien quiere, pues, alguno de los del comité o alguien quiere, pues, agregarle algo más a la propuesta que yo estoy haciendo, a la, a la propuesta de salvamento que le estoy proponiendo a los comunales para Azopan, pues, me gustaría escuchar alguna, alguna propuesta o algo de, de los comunales. Bueno, yo digo, eh, es viable que lo podamos arrendar. No tenemos ningún problema ni nada de eso. No, esto, esto, eh, para arrendarlo debo contar con la aprobación de la, de la honorable asamblea de los comunales. Pues, a mí me parece viable, si ustedes ven que tanto tropiezo, que yo he estado en esas reuniones, tanto tropiezo que le han puesto a eso, pues, si lo va a poner a producir un particular y se va a tener ganado de servir, porque no tiene ningún problema. Y de los comunales, ¿alguien tiene alguna propuesta? Eh, Yanita, buenas noches. Buenas noches. Yo digo lo siguiente, Yanita, si pronto, pues, ya usted, digamos, ha lidiado, bastante ha liderado usted de eso, eh, ese proyecto de la Azopan, eh, muchas veces teniendo, como se dice el dicho, en contra de los mismos presidentes y hasta los mismos alcaldes, tanto que hemos tenido. Entonces, yo digo que, pues, el proyecto no va más a alguna cosa. Yo no diría que devolver las cosas a la alcaldía, ¿cierto? Yo diría más por el lado de arrendarlo, pero entonces tenemos que mirar jurídicamente si es viable o no es viable eso, para que después no estemos otros inmersos de pronto en una investigación, qué sé yo, por alguna cosa. Porque se supone que eso nos lo entregan en como dato, digamos, a la Comuna 3, que no pase como tenían ahí en el cuento de las canchas sintéticas. También lo mismo. Tanta bulla que le hicieron por eso. Sí. Que se lucraban personas diferentes a la Comuna. Entonces, eso es lo que yo digo. Lo otro, yo veo que de pronto, si se llegara a hacer eso, hay que hacer un contrato, como se dice, bien hecho. Sí, claro. Bien estipulado, ojalá con algún asesor jurídico, alguna cosa, con algunas cláusulas donde, digamos, que se va a arrendar, qué sé yo, un año, dos años, yo no sé, ¿cierto? Y tal cosa, como dice el dicho, de que de pronto el señor que tenga eso arrendado quiera seguir, listo, sigue. La idea es que no se deje de caer, que eso, antes por el contrario, vaya cogiendo fuerza, como se dice el dicho, vaya cogiendo prestigio, como dice el que queda el negocio acreditado, por si de pronto algún día nosotros de pronto volvemos a tomar eso, ya está el negocio acreditado, como se dice. Entonces, ya sería, pues, un negocio más acreditado, pues, ya tiene más salida, como dice el cuento. Eso es lo que yo digo, Diana. Entonces, pues, ese es mi punto de ver, pero entonces, lo que digo yo, el igual es bien jurídicamente, si eso es viable. Vea, yo les quería, o sea, comentar algo, a mí me parece, pues, que lo de las canchas sintéticas en Ciudad Abra, pues, yo creo que fue algo como más diferente, un poquito, pues, diferente porque allá se lo arrendaron a una persona, más no muestra, como en este caso, que aquí hay un comité empresarial que está jurídicamente y bien conformado. Allá solamente se lo arrendaron a una persona, pero yo no sé cuáles, bajo qué condiciones o bajo qué contrato le arrendaron eso a esa persona. Aquí, en este caso sería, nosotros, como la honorable asamblea, que somos los que tenemos el derecho de decidir qué hacer o qué no hacer con ASOPAN, porque fuimos nosotros los que decidimos y aprobamos qué hacer con ASOPAN y nosotros la creamos. Entonces, nosotros somos los que decidimos qué hacer con ella. Entonces, la honorable asamblea dice que la vamos a arrendar a un particular bajo un contrato con todas las estipulaciones, todo lo que tiene un contrato bajo también eso, bajo una mirada de un abogado, de un jurídico que nos oriente y nos ponga cada punto, cada cláusula, durante cuántos años, todos, todo, cómo se le entrega los bienes, cómo debe devolverlos, dentro de cuánto se le renueva el contrato, todas esas cositas, todo algo bien hecho y que quede en conocimiento también de todos, porque esto lo van a estar visualizando todos los presidentes de la junta, de la comuna. Yanita, una pregunta. Sí. Buenas noches a todos. Mientras eso esté arrendado, como sea, ¿se va a seguir con el proceso de que dejen la ampliación? Porque han puesto muchas trabas respecto a eso. ¿Se va a seguir con el proceso de la ampliación y todo este cuento? Mira, lo del proceso de la ampliación, lo que yo le dije a un comité empresarial y yo creo que algunos presidentes me han escuchado, es yo como gerente de Azopan, yo no soy la que debe de estar por allá gestionando el comodato de Azopan. Eso lo debe de hacer el presidente de la subcomunal, porque a mí hace mucho tiempo, yo cuando estaba a Tíjaros, yo le dije, Tíjaros, resulta que es que eso lo tiene que solicitar la subcomunal, no yo. No yo la gerente de Azopan y la presidenta del arcoíris. Entonces, por ese lado hemos estado abandonados, ¿sí me entiendes? Pero si ahorita se logra que ese comodato se dé, porque hay que seguirle luchando al comodato, de que es más de voluntad, porque es que nos han puesto 50 mil trabas en bienes y suministros. Sí, eso tiene que haber voluntad de parte de la administración, que no la ha habido. Sí, no la ha habido. No ha habido ni voluntad de parte de la administración de ninguno de los alcaldes que ha estado ahí, ni los encargados, ni los 50 alcaldes que ha pasado por ahí. No ha habido la voluntad. En esa oficina de bienes y suministros no saben ni siquiera dónde están parados. Y ahora, ahora la que estáis haciendo política, más nada. Sí, eso. Y ya lo último que nos dijeron era que solamente Azopan está en zona de alto riesgo, solamente Azopan. No está ni mi caseta en alto riesgo, ni las otras casas que están enseguida, solamente Azopan. O sea, no saben ni qué decir, ni qué traba poner, ni qué disculpas sacar, con tal de no empezarle a trabajar al tema. Pero llegará el día que de pronto haya una persona bien acuciosa, bien comprometedora con esta cosa y se dedique allá a estar, a poner la documentación, a estar ahí encima de estos personajes, de estar encima del alcalde, para que se nos den como dato. Y si en el futuro los presidentes que vengan vuelven y aprueban un presupuesto para que Azopan sea una cosa, pues, más grande, más bonita, más productiva. Como está proyectada desde un principio. Sí, como sabes, proyectada. Ajá. Más productiva. Más productiva. Con la acción y con la ayuda de la alcaldía. Exactamente. Esos fueran los compromisos. Y que haya un presidente del aso comunal y unos aso comunales que también estén ahí. Y también los ediles, que los ediles también apoyen. Porque es que no... Es muy bueno el edil que fue y puso la traba por allá desde el comienzo para que Azopan no tuviera ese apoyo del presupuesto participativo. Y desde ahí empezamos con la problemática. Entonces, esa es como la propuesta. Ya ustedes me ayudan a decidir qué es bien o qué es malo o qué se va a seguir haciendo con Azopan o qué. Porque eso está en manos, en decisión de ustedes, los aso comunales. Pues yo digo que de tenerlo ahí quieto es de ponerlo a producir y va a tener una entrada sin riesgos. Y a tener las máquinas ahí quietas. Porque, pues, estando eso apagado ahí no va a producir. En cambio, el señor se va a hacer cargo de todo y van a tener una entrada. Para mí me parece mejor esa... Si es viable las cosas. Bueno, con mi compañero tomo mucho esta. Pido la palabra, la pedí por escrito, pero no hay morador. Entonces, interrumpo. Listo, Laquita. Hagamos lo siguiente, Dianita. Sí. Como están acá en el listado de la asamblea, acá en la reunión, vamos a llamar ya uno para que active su audio y pueda hablar para que no haya así como un poco de desorden, ¿vale? Me parecería que lo hiciéramos así y así vamos evacuando rápidamente eso para no quedarnos tanto tiempo en esta reunión, ¿vale? Sí. Y que pidan la palabra. Yo los anoto acá para darle la intervención y que sea lo más corta que se pueda también. Sí, en orden de hecho. Alba... Perdón que interrumpa. Perdón que interrumpa. Por favor, que le digan a todos que silencien el micrófono porque hay una persona por ahí que no lo silencie. Se le está escuchando todo lo que... O sea, hay mucha interferencia. Ok. Sí. Entonces, por favor, todos silencien sus micrófonos y les vamos llamando para que entonces cada uno, Diana, le va a hacer la preguntita y Iván va a poder contestar, ¿no? Bueno, la idea es que la honorable asamblea hoy autorice al comité empresarial de poder poner algún oficio a esta empresa o esta microempresa de Azopan. Ponerla a producir, no dejarla de tirar en un detrimento patrimonial en este momento porque lo que ha surgido tanto, tanto problemática por el comodato, ahora ya están diciendo que es que está en alto riesgo. No solamente la edificación de Azopan hay las casas, el barrio no está en alto riesgo, ni la caseta comunal que está ahí aledaña a eso tampoco está en alto riesgo. Entonces, solamente es Azopan. Entonces, es algo absurdo de todo lo que se dice. Pero bueno, este tema del comodato de la firma está en cabeza del señor presidente Azocomunal. De las Azocomunales, ustedes son los que tienen que tramitar los comodatos, no los presidentes de barrio ni nada porque pues esto es de una asociación. Entonces, pues como dice Diana, hemos visto que desde un comienzo, Iván, que tampoco se vinculó a esto y dejó a un lado para que Diana y el señor Gildo fueran los que asumieran en un comienzo. El señor Gildo abandonó a Diana, entonces Diana le tocó asumir como gerente definitivamente y en manos de las mismas administraciones de desarrollo económico que los obligó a ellos que tenían que sacar esa cámara y comercio. Bueno, no sé por qué motivo para que pudiera ser funcional. Entonces, en este momento ella lo que plantea es que liquidamos el comité empresarial, liquidamos el cámara de comercio, devolvemos todos los elementos, los entregamos allá en la puerta de la alcaldía y citamos medios de comunicación para decirles lo que está pasando con la administración. Como esta semana que estuvimos hablando con la unidad de participación ciudadana, por eso hoy estaba acá el señor Jorge Amaya, que nos iba a asesorar, aunque él ya particularmente decía, ustedes son los potestativos, ustedes tienen la potestad, son los dueños de todo lo que se les entrega en sus manos. Ustedes verán, lo importante es que no lo dañen, no lo destruyan, le den un buen uso, cosa que cuando vayamos nosotros, como inspección y vigilancia, encontremos las cosas bien. Que ustedes estén ahí, que solamente hay un administrador, que es un particular, pero que están dándole bien uso a las cosas. Por eso no hay ningún inconveniente, yo los acompaño en la reunión. Pero en este momento me hice por interno a Jorge Amaya que se quedó sin señal, sin datos, entonces que se desconectó. Bueno, entonces, la cosa es que nosotros como asamblea decidimos qué hacer con nuestras cosas, como lo mismo el proyecto de las cámaras. Nosotros decidimos nuestro proyecto, no tenemos que alguien venga y decirnos qué es lo que nosotros queremos o necesitamos. Entonces, está en la potestad de que nosotros autoricemos a Diana. Si no hay esa autorización de parte de la asamblea que es la máxima autoría, pues entonces Diana, pues me imagino que tomará decisión de liquiar eso y de volver. Obviamente se les informa a la asamblea que se va a hacer esto, se va a liquiar y se va a volver todos estos elementos a la alcaldía, porque pues no es viable. Así como está, no es viable porque igual nos tocaría detrás de los presidentes de que ayuden a vender pan. Está cerrado. Que ayuden a vender el pan y otros. Volvemos al mismo tema de siempre y ya eso ya es inviable porque no todos colaboramos y una sola persona corriendo por allá por las casas entregando el pan para que compre. Entonces, lo que yo pienso y veo es en mi opinión personal también ya respondiéndole a Diana, que se busque esa alternativa y que se arriende, se ponga una administración allí y que esos recursos entren a la aso comunal porque la aso comunal tendrá que invertir también en algunos barrios, solucionar algunos problemas en algunos barrios de escasos recursos que no tienen para pagar los servicios de la caseta comunal. Bueno, lo que sea la aso comunal es la que tiene que autorizar el gasto de estos dineros. Pero bueno, entonces para mí es viable eso y mi voto sería que sí. Pero bueno, ya seguimos con la otra persona que Alba Calle, que sigue después de mí. Alba Calle. Yo estoy de acuerdo que se arriende. Alba Calle está de acuerdo, Alba. ¿Alguna, alguna característica, Alba? No, no, es mejor arrendarlo que dejarlo, entregarlo, dejarlo caer o que se pierdan las cosas. Es mejor que alguien lo tome y lo administre. Que lo administre y que nosotros toda la aso comunal, toda la asamblea, seamos como los veedores de qué es lo que se está haciendo hoy y que estemos revisando y visitando el sitio. Cuando venga inspección de vigilancia, pues ya el comité empresarial estará atento a recibir a inspección de vigilancia. Y el mismo que está allí tomando en arriendo, pues que sepa mediante un contrato legal que eso se le cede. Mientras el otro año miramos con el nuevo presupuesto y podamos hacer una ampliación de eso y que realmente ya quede para la aso comunal. O si ya la misma aso comunal decide seguirlo en arrendamiento, ya es potestad de la misma, ¿no? Bueno. Sí, señor. Bueno, Alvita, muchas gracias. Seguimos con Betty Agudelo. ¡Betty! ¡Betty Agudelo! ¡Betty! ¿Qué se hizo Betty? ¡Betty! 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 ¿Qué se hizo? Bueno. Ahorita le insistimos. Bueno, sigue Diana Londoño. Su voto. Diana Londoño. Ay, qué pena. Tenía el audio apagado. El micrófono apagado. El micrófono apagado. Claro que sí. Mi voto es porque se arriende, que haga algo, que produzca alguna cosa. Gracias. Bueno, seguimos con el señor Gildardo Jesús Vanegas. Tiene audio. Buenas noches para todos. Me copio. Sí, le estamos escuchando. Sí, señor. Le escuchamos. Le cuento que si el tema de Azopan, pues digamos, tiene cámara de comercio y es una entidad pública, no tiene por qué tener cámara de comercio. Por eso fue que se enlodó el tema de que el presupuesto participativo año 2018 en este momento no se fuera para el tema de Azopan. ¿Por qué? Porque está enlodado el tema de Azopan. Está, está, sería una inversión, una inversión mal hecha. En este momento estamos hablando de comodatos. Estamos hablando de que el municipio nos dio un comodato. Pero en este momento sí pensamos en arrendar. Otra cosa fue que nos quedó grande a la comisión el tema de Azopan. Tanta logra que bajó en Olimpo, tanto que trabajó en Olimpo y también trabajador que es, y nos quedó grande el tema de Azopan. Ustedes no están viendo que el presupuesto año 2018, tocó que derviarlo para cámaras porque no se pudo meter en Azopan. ¿Por qué? Porque el tema de Azopan está enlodado. ¿Dónde están los permisos de la alcaldía? Ahora vamos a arrendar por encima de un comodato que no nos han dado. Entonces yo creo que no, voto por el no del tema de Azopan. Porque el tema de Azopan en este momento dicen, los presidentes nos dejaron tirados. No, no es el tema de los presidentes nos dejaron tirados, sino que se han hecho mal las cosas. Feliz noche para todos y digo que el no, no, no apoyo el tema de que se han alquilado. Muy amable, señor Fildo, por ese apoyo tan grande que siempre ha tenido con los proyectos de Azopan. Comunal. Muy, muy, muy amable por ese apoyo tan grande suyo. Bueno, listo. No, 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 no es el apoyo, no es el apoyo, sino que la verdad, ahora vamos a privatizar a Azopan, lo vamos a privatizar y lo tenemos privatizado. Estilo Sintética de Ciudad Abraza, sabiendo que yo no he defendido la privatización, donde ustedes ahora quieren privatizar a Azopan dándole en arrendamiento a un tercero, porque les quedó grande a una comisión. Entonces, formemos y cambiemos de comisión, que igual que a la comisión actual le quedó grande. Oigan, no solamente a la comisión, no fue a la comisión, a usted como presidente de Azopan, también le quedó sucesano igual, usted era de la comisión, también que era gerente. Lo mismo, díganos, díganos. Usted no es incompetente, usted es incompetente y quiere echarle la culpa a los demás. Incompetente para trabajar. Les quedó grande a Azopan, les quedó grande a Azopan. Entonces, lo mismo que hicieron con la Sintética de Ciudad Abraza, quieren hacer eso con Azopan. Usted fue gerente, usted fue gerente desde un comienzo de Azopan. Usted no es el primero que le quedó grande. Ahora volvemos a con qué autorizaciones sacaron la Cámara de Comercio de Azopan. Están metiendo la alcaldía. No, está intereses particulares por atrás. Por favor, reúnanos, que no sea virtualmente, y pásenos cuentas de Azopan a todos los presidentes. En estos momentos no están reunidos todos los presidentes. No sea ignorante, primero averigüe las cosas y después hable. No sea ignorante, averigüe primero las cosas. Que tengan cuenta de la Liela, que le tengan cuenta el 25 de mayo, porque no sean ni útiles hombres. No le metan politiquería a eso. Lo que le están metiendo es politiquería. No se han descarado. No jueguen con la dignidad del pueblo ni de los presidentes de la Comuna 3. Y al golpe... ¿Qué está jugando con la dignidad de los presidentes es usted? Es una porquería. Politiquería... El que le está metiendo política es usted. El que le está metiendo política es usted, porque aquí nadie está metiendo política. Aquí estamos hablando de lo que... La solución de Azopan. Y usted mire por dónde va. Se hace... Hermano, usted es una persona seria. Le está dando a usted la siluaga de Bill de la Comuna 3. Usted fue el primero que le quedó grande a Azopan cuando fue el gerente que lo dejó titrado. Que Diana lo tocó coger. Entonces, ahorita se está buscando solución para que no sea un deprimente, un deprimento de la Comuna 3, porque eso es deprimento patrimonial lo que se va a hacer. Usted es el que está politizando esto, hermano. Busquen la solución. Busquemos solución. Y también virtualmente se puede... Se puede... O sea, sacar adelante las reuniones y hablar. No con... ¿De frente por qué? O sea, no se puede con la pandemia. Hagámoslo virtualmente. Lo estamos haciendo. No se oponga a las cosas o a las soluciones que podemos darle a la problemática que tenemos con Azopan. Gracias, Talita. Bueno, seguimos con John Wilson Guaidía. Damos la palabra a Guaidía. No, que me requiera. Bueno, muy buenas noches para todos. Muchas gracias a sus compañeros. Don Wilson, perdón. Don Wilson, perdón. Don Wilson, perdón. Los demás compañeros, por favor, apaguen el micrófono para escuchar a Don Wilson. Gracias. Silenciar micrófono, por favor. Ya, Don Wilson, bien, pues ya. Muchas gracias. De a mí también. Bueno, eh... Un momento para todos. Interesante la reunión, el debate. Yo entiendo que tenemos una problemática referente o frente al tema mejor de Azopan. Y lo interpreto que la misma comisión está colocando en la mesa una solución a esa problemática y es liquidar ese organismo que se llama Azopan. Si el señor Gildo dice que tiene una cámara de comercio, que se organizaron una serie de problemas, pues yo creo que la solución se está dando también. Liquidar. Liquidar es acabar con la empresa Azopan, que, bueno, si de pronto no se hizo como quizás debe haber sido, pero creería yo que se hizo de buena fe. Si se hizo y se cometió errores de pronto, pues de buena fe, considero yo. Bueno, mi pregunta es... Bueno, y no tuve el resultado con este proyecto como tal. No sé si Azopan tiene... ¿Qué tiene en su patrimonio? ¿Y qué pasaría con esas cosas que de pronto estén, no sé si a nombre de Azopan o a nombre de Azopan? ¿Qué pasaría en el momento en que se dé la liquidación de Azopan? ¿Qué pasaría con todo lo que esté en patrimonio? Y... Oh, no, perdón. Perdón, las personitas que tienen el micrófono abierto. Las personas que tienen el micrófono abierto. Monomono, Monomono tiene el micrófono abierto. Alicia, no, Alicia. Alicia, por favor. Ya, ya. Siga, don Guaidía, siga. ¿Su voto es? Bueno, entonces, pues... A mí me parece que... Sí, siga, Diana. Don Wilson, vea, yo le voy a hacer un poquito de aclaración en lo que usted está en la inquietud suya. En el tema de la Cámara y Comercio, lo que dice el señor Gildardo es mentira. Mentira. Me atrevo aquí a decirle que es mentira porque... A mí nunca... Bienes y suministros ha puesto problema que porque tiene una Cámara y Comercio. No, eso no tiene nada que ver para dar un comodato. El comodato, allá siempre le han puesto trabas, es por otras cosas. No porque tenga Cámara y Comercio. ¿Qué pasó cuando nosotros... El proyecto se dio? Y yo creo, don Wilson, que usted se acuerda porque usted estuvo en esas reuniones. Se nombró un gerente empresarial que era don Gildo. El presidente de la subcomunal era don Tíjaro. Don Tíjaro, ¿sabe qué dijo? Hagan ustedes lo que quieran hacer, yo no me meto con eso, yo no quiero... Y nos hizo a un lado. Bueno, entonces, ¿qué nos tocó a nosotros con la administración? La administración, para podernos dar esos elementos a nosotros, los dio a nosotros los presidentes de junta que estamos en la subcomunal. Don Gildardo también nos dio la espalda en ese entonces. Se hizo el desentendido. Nunca volvió a las reuniones, ni se enteró qué pasó, cómo creamos a Sopan, quién nos ayudó. Por qué a nosotros participación ciudadana nos direccionó a desarrollo económico para que nos creara un nombre de una empresa, para que nos creara una empresa legal, que tuviera cámara y comercio, que tuviera todos los papeles en regla, y que para que nosotros pudiéramos funcionar como empresa. Nosotros no lo hicimos de mala fe. Nosotros no... ¿Cómo nosotros vamos a hacer cosas de mala fe o meterle política, como dice el otro... El otro... ¿Para qué le digo? El señor que tenemos... El señor Gildardo. El señor Gildardo, se dice. Bueno, el señor Gildardo. Entonces, dígame usted las barbaridades que dice don Gildardo, de que el comodato nos lo ha dado bien y su ministro, que porque tiene una cámara y comercio no tiene nada que ver. Además, la cámara y comercio, cuando yo quiera, voy y la cancelo. Eso es un trámite que se hace en un día. Pero nada tiene que ver el comodato con la tal cámara y comercio. Eso sí es una gran mentira. Y quiero que les quede muy clarito eso, que lo que dice don Gildardo, el presidente del aso comunal, es totalmente falso y es tratando del lugar de enredar más los procesos... ...donde él está, donde... Ay, mejor no hable, no hable que usted no le interrumpir para decir... Me da lista ya. Por favor, me dejan terminar. Bueno, entonces, don Gildardo, yo creo que le quería hacer claridad en eso y para que todos tengan presente eso de que desde un comienzo, Azopar nunca ha tenido el apoyo del presidente del aso comunal, ni el actual, ni el que estaba. Listo. Ya puedo seguir. Muchas gracias. No sé si hoy día... Gracias, Diana. Bueno, entonces, pues, mi última participación ahí. Yo me gustaría que... Una vez que usted le subió todos los requisitos, si se puede dar el albendo, se debe firmar un contrato a rentamiento. Surtido de todas las legalidades para que no haya problemas, para que después la persona no se nos va a posesionar de dicha establecimiento, como ha sucedido en otras juntas. ¿No? Gracias a usted. Claro que sí. Eh... Después de hoy día está Jorge Amaya, pero no sé si él intervenga en este momento o prefiere esperar a terminar de escuchar a todos. Buenas noches. Espero a que todos terminen. Gracias. Vale. Bueno, listo. Sigue José Abraham. Bueno, el impuesto no había llamado. Es que a mí se me había apagado el celular. Ah, sí. Ya la habíamos llamado. Ah, ¿a quién? A Blanca. A Blanquita. A Blanquita. Siga Blanquita, sígale. Hoy el turno. Siga Blanquita. 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 Ah, sí. Ya la había llamado, pero no me respondió. Siga... Blanquita, le doy el turno. Siga, pues. Bueno, entonces siga Blanca y después sigue... José Abraham. Blanca. Adelante. Adelante, Blanquita. Tiene el micrófono apagado, Blanca. No, bien pueda, José. Hágale, por favor. Déjeme este minutico aquí, que estoy aquí haciendo algo y escuchándolo. Bien pueda. Gracias. Hágale, don José Abraham, rapidito, pues. José Abraham. Bueno, yo lo único que digo es que... A parte de que tenemos muchos contractores de... 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 sobre proyecto, y no dan ninguna solución, pues, entonces, yo lo único que doy es doy el apoyo. Que se arrende. Y que sea con todos los de la ley, un contrato bien hecho, para que después no tengamos más problemas, como todos los que nos están buscando, que nos han buscado en todo este tiempo del proyecto. Entonces, sí, si la asamblea autoriza y la alcaldía tampoco pone problema, entonces, que se hagan las cosas todo como todo en regla, se haga un buen contrato y que se aproveche esa empresa para que todos los elementos que hay allí no se vayan a dañar ni se vayan a perder. Entonces, eso es lo único que digo es... y que las personas que no tengan mucho conocimiento sobre el proceso que se ha llevado sobre Azopana, mejor que no hable y que se queden callados. No hagan el ridículo en decir cosas que no tienen ni el mínimo conocimiento de las cosas como son. Entonces, eso le pido el favor de que el que no tenga el conocimiento, mejor que no diga nada, quede ese calladito mejor, que más bonito que así. Muchas gracias. Listo, José Abraham, muchas gracias. Laura Elena Mejía Trejos. No, yo ya en mi opinión a mí me parece perfecto siempre y cuando el proceso se siga con inicial, el proyecto inicial se prosiga si esté rentado. Yo estoy de acuerdo. Vale, gracias Laurita. Bueno, mija. A la renta, listo. Seguimos con Luis Eduardo Amaya. Bueno, don Olimpo, estoy de acuerdo también con lo que estamos hablando ahí casi todos los compañeros comunales de arrendar eso. Ustedes saben que así sea una casa usted la arrenda y por los que viven ahí la cuida. O por el contrario, si usted la cierra, se deteriora. Entonces hay que hacerle un inventario y entregar todo eso inventariado, que se entregue en buen estado, todo eso, ¿cierto? Hacerle un contrato, como hemos hablado, un contrato bien hecho con todo inventariado. Y que se siga el proceso para si se pueda hacer la ampliación. Y también lo que decía el compañero Abraham, las personas que nunca se han interesado por ese proceso de Azopan, la empresa de Azopan, a última hora, como es el dicho, se va a sacar pecho. Contra todo, contra todo el mundo, sin haber ellos colaborado en nada. Siempre han sido detractores de Azopan y nunca colaboraron en nada. Pues lo único que hicieron fue hacer, como es el dicho, ser detractores y ayudar a que el proyecto no siguiera en pie. Entonces esa es la idea mía, que se haga un contrato bien hecho, con todas las cláusulas, como se dice, con un buen inventario y que le entre algo de plata a la Azopan. Gracias. Listo. Gracias, mi presidente Luis Eduardo. Seguimos con María Claudina Ibarra. María Claudina está. Don Olimpo. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Bueno, tranquila. Dale, dale. Señor. Bueno, tú has escuchado toda la intervención, las propuestas que hizo la gerente de Azopan desde un comienzo, ¿verdad? Sí, señor. Bueno, su opinión. ¿Está de acuerdo? ¿Cuál es su opinión? Estoy de acuerdo, sí, señor. Listo. Está de acuerdo. Listo. Entonces seguimos con... María Claudina... María Elena Divantoque. Divantoque. Cristalina. Ya va. Estoy de acuerdo que se arriende con todos los requisitos que han dicho los demás compañeros, ya que la comisión que estábamos con el presidente es muy amable en apoyarnos en todas esas actividades. Entonces, en vista que se ha visto tanto conflicto, es mejor alquilar, ya que para ver qué rumbo cogemos, pero no seguir para atrás. Adelante. Y seguir con el proyecto para que nos den ese incomodato a la asociación. Eso es todo, mi opinión. Gracias. Gracias, María Elena Divantoque. Muchas gracias. Seguimos con Melba Vargas. Melba. Yo estoy de acuerdo... Yo estoy de acuerdo que se alquile también. No devolverle esto a la alcaldía, porque es como la vamos a devolver algo que nos dieron ya. Y con don Gildo, pues él sabe, y es sabedor de como dice Diana, él fue el que estaba gerente y lo tuvimos que sacar por malo. Mal gerente y por mala persona. Entonces, si no se nos haga el bobo ahora. Bueno. Y yo estoy de acuerdo con que se alquile con todo lo de la ley. Listo. Que se alquile con todo lo de la ley. Que se alquile. Bueno, listo. Gracias, Melba. Listo. Gracias, Melba. Sigue la doctora Miriam Díaz. Miriam Díaz. Sí, señores, para apoyar el proyecto de doña Diana Londoño. Estoy de acuerdo con todo lo que han dicho los compañeros. arrendémoslo. Es una muy buena opción y estar todos pendientes y si todos estamos atentos, colaborando, apoyando, vemos resultados. Todo lo que los compañeros han dicho, estoy de acuerdo. Gracias. Muchas gracias, doña Miriam. Doña Alicia Bernal. Muchas gracias, compañero. Pues la verdad que sí hay que sacar ese proyecto adelante y estoy de acuerdo con que arrendemos ese sitio. Y a don Gildardo, con el respeto que se merecen todos los otros compañeros, tenga pantalones, papi. Tenga pantalones. Si uno para poder hablar y para poder decir las cosas, tiene que untarse y tiene que estar presente en lo que está haciendo. Y uno no tiene que estar demigrando de los compañeros para poder sacar pecho en las demás partes. Uno tiene que poner el pecho, pero con honradez y dignidad. No como usted lo hace. Con todo el respeto que se merecen otros compañeros, me disculpan, pero es que este señor ya se está sobrepasando. Entonces, mi propuesta es de que alquilemos esos bienes y enceres que tenemos ahí, para no dejarlos deteriorar mientras miramos a ver más adelante que pase lo de la pandemia y que podamos como sacar adelante este proyecto. No podemos entregarle las cosas al municipio. Y, Gildardo, póngase los pantalones, ¿oyó? Y si quiere, cuando tengamos una reunión frente a frente, vuelvo y le digo lo mismo. Yo, papito, uno tiene que tener pantalones para hacer las cosas y para poder uno demigrar de las personas. No sea tan cobarde, no sea tan poquito. Disculpen, compañeros, pero estoy muy ofendida. Felicitaciones, señor presidente. Así es. Muchas gracias, mi presidenta. Tranquila. Seguimos adelante. Unidos somos más y fuertes y seguimos trabajandito. Seguimos con nuestra honorable Edil, Estela Zuluaga. Ya estoy ya desocupada cuando me puedan dar el espacio. Ok. Y de ahí, de ahí sigue. La quinta. Por ahí vi a Doris. Doris estaba conectada. No la vi. Ok. No. Estela Zuluaga. Listo, seguimos con Blanquita mientras se incorpora Edil, Estela Zuluaga. Estela está poniendo los guantes. Ok. No escucho nada, nada y no sé qué pasa. Por favor, los compañeros, el que está hablando. Digo, Antoque, ¿por qué no escucha? Póngale volumen a sus parlantes. A su micrófono le pone volumen. Blanquita, blanca. Sí, señor. Adelante. Yo ya me puse los vantes. Ok. Adelante. Tranquila. Bueno. Ustedes saben que soy buena para hablar. Bueno. Adelante, Blanquita. Bueno. Primero que todo, yo siempre escuché. Yo llegué en el año 2000, finalizando 2015, y desde que llegué y empecé ahí como a escuchar, yo oía que hablaban que la panadería, que los elementos, que el presupuesto para apoyar allá, para ampliarlo, para mejorar. Bueno. Aprovequé para ampliar. Yo todavía desconocía realmente ni dónde era ni nada. Entonces, pues no estoy desde el comienzo. De haber estado desde el comienzo, mi voto hubiese sido no. No. Porque yo, desde que vi que la panadería quedaba por allá escondida, no me gustó, pero bueno, ya. Ya existía y yo llegué ya mucho después. Ese mismo concepto, creo que ha tenido el señor Tíjaro, porque en las conversaciones que he tenido con él siempre, él nunca estuvo de acuerdo con la panadería. Entonces, él dice, yo nunca estuve de acuerdo, pero nunca me interpuse en nada. Siempre, pues, que trabajaran y si había que firmar algo, pues que me dijeran, pero nunca estuve interesado y que eso, como nunca le gustó, nunca le prestó atención a eso. De allí, siempre me le he quitado el sombrero a ese grupo de la panadería, a todos los que han estado ahí, porque he aportado mi grano de arena y todos lo saben los que han estado ahí, pero sé que mi grano de arena ha sido muy poquito a comparación de lo que ustedes han hecho allá. Estar allá en el medio de ese calor, ese sofoco, ayude aquí, hágale aquí, limpia aquí, empaque pan, va y entreguen desde las 7 de la mañana, 7, 10 de la noche. Mis respetos con ustedes. He valorado mucho ese trabajo que nunca he estado allá, porque como he ido a comprar, a traer, les ayudaba a vender aquí en mi barrio, por las redes como he podido, cuando no se vende igual compraba mis 10, 15 paqueticos de pan. Ustedes veían que trataba casi siempre de pedir esa cantidad, así no lo vendiera con mi pan a la lata. Me gustaban mucho esos panes. Entonces, realmente, realmente le cuento que para mí es muy triste y no doy el voto para que se arriende, no lo doy, ya quedé casi de última o soy la última porque se me apagó el celular y si no desde el principio les hubiese dicho. Yo ahora ya dije, me parecería excelente allí poder continuar en capacitaciones, que el SENA capacitara a toda nuestra Comuna 3 en todo. Es que el SENA tiene tantas cosas culinarias para apoyar, para capacitar y prácticamente ahí tenemos ya elementos, ya tenemos muy buenos elementos para seguir haciéndolo. y yo creo que el que la aso comunal reciba dineros, como que no, como que no, no me parece que va a ser como que digamos pues que algo como tan bueno. Eso no me suena. Me parece mejor yo poder informarle a mi comunidad que se capaciten, que están enseñando a hacer pulpas, hacer bocadillos. Bueno, no, es que son tantas cosas que enseñan en el SENA y tener uno la oportunidad de tener ese lugar ahí ya casi listo para hacerlo. Me gustaría mucho. Entonces, esa ha sido mi propuesta desde el principio porque dijeron que eran dos preguntas. Votación y si tenían algo que presentar sobre proyectos. Entonces, pues eso se fue derecho de una convotación. Entonces, ya que se hable de una presentación de un proyecto a última hora, pues dirán ya que la votación se fue por ese lado. En cuanto a lo de la cámara de comercio, yo no entiendo cómo es posible que el presidente, que es nuestro compañero Gildardo, presidente de aso comunal, a estas alturas, nos diga que eso tiene cámara de comercio y no sabía. Bueno, yo creo que el presidente, el que esté o el que llegue... Es porque nunca han tenido en cuenta al presidente, nunca lo han tenido en cuenta cuando yo entraba sola. Silencio, silencio. Silencio, Silencio, silencio. Yo le estoy detenido a la palabra, señor Glosero. también tengo derecho a la palabra, señor Glosero. Silencio, silencio. Bueno, pues con las cosas que habla buenas usted. Silencio, 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 silencio. Bueno, realmente, ¡Gildardo! Si interesante, Gildardo, Gildardo, yo vuelvo y le digo.. Te tirdia de acá. Gildardo, guiro y le digo... Gildardo. Vuelvo y le digo. No he estado ahí a metida, pero soy de las que he participado y el comité lo sabe. colaborando, es más no quiero sacarlo a relucir porque quiera pero es el momento de decirlo unos comunales aportamos 50 mil pesos, los regalamos nosotros, yo no sé si usted como presidente de ASO comunal asistió a esa le avisaron para ir a esa reunión nosotros aportamos de bolsillo nosotros 50 mil pesos nosotros ayudamos a vender tamales y todos se pagaron porque yo nunca me quedé con nada, mis tamales fueron pagos yo compraba pan, como les digo si no se vendían, yo me los comía acá entonces no es que si me invitan y que si me tienen en cuenta, es que yo no soy presidenta de ASO comunal, yo soy una presidenta de un barrio, una delegada que por derecho hago parte de ASO comunal y por lo tanto yo me metí yo me vinculé, a mí nunca me, yo no necesitaba que si me llamaban o no me llamaban, Gildardo y usted estuvo ahí en la ASO comunal estuvo allá metido en la microempresa yo no sé qué pasó yo me recuerdo mucho, recuerdo que cuando usted estuvo allá y empezó los compañeros se quejaban porque a veces venían a capacitar o venían los de escena, algo así y que te distraían mucho con el celular es que Gildardo usted ha sido una persona y se lo digo y lo aprecio porque usted me queda bien usted tiene pantalones también para hablar y para decir las cosas y lo aprecio no crea que no pero en cuanto a ASO comunal no creo no creo en los aprecios no creo en los aprecios en este momento de nadie de nadie creo en los aprecios bueno, no importa no todos los aprecio, mijo sino que cuando hay que decir las cosas Gildardo, cuando hay que decir las cosas las decimos así de sencillo, sin necesidad y si a mí usted tiene algo que decirme yo no me puedo enojar ni pelear con usted simplemente tengo que aceptar si he cometido mis errores con ASO comunal son ellos los que han estado ahí metidos Gildardo usted estuvo allá en ASO comunal y yo recuerdo de que se comentaban de que te distraías mucho y yo no lo y es algo que usted no lo puede negar porque cuando usted va a una reunión de cualquier lado usted se distrae muy fácil entonces no es mentira entonces ¿cómo es que ahorita apenas usted se da cuenta? es que usted siendo el presidente de ASO comunal ¿cuánto lleva usted allá metido? ¿cuánto lleva usted ya como presidente de ASO comunal? además usted era el vicepresidente también si Gildardo nunca le gustó y nunca hizo parte usted como vicepresidente debió haber estado ahí reemplazando a Gildardo porque cuando me di cuenta cómo iban las cosas y fui presidente yo cuando me metí de lleno y me metí a la alcaldía y me di cuenta que el Cámara de Comercio estaba enlodado el tema de ASO PAN y por eso el presupuesto no está en este momento navegando en ASO PAN porque están lodados y no hay alto ya vamos invirtiendo el presupuesto participativo año 2018 pero pregúnten por qué no lo estamos invirtiendo ahí pregúntense pero por eso ¿dónde nos sentamos Gildardo? está abierto ¿cuándo nos sentamos los dos a hablar con argumentos? hablemos con argumentos no soy grosero hablemos con argumentos y ningún títere si vamos a hablarnos de títere no pues ya apenas me viene a buscar usted para hablar después de que después de que rajan y cortan el hacha la espalda del mismo presidente y lo tiene usted como usted me la com algunos politiqueros oigo todos porque hay presidentes excelentemente capacitados y entienden a la comuna pero hay unos demasiados politiqueros que tienen estos políticos años desde muchos años atrás bueno entonces entonces por favor esa es mi propuesta Diana esa es mi propuesta yo pienso que debemos de pensarlo alquilar de que se lo entreguemos a otro hombre somos creo que 39 barrios somos 39 barrios cuántos se van a beneficiar nuestra comunidad multipliquemos esos 49 que de cada barrio salgan 10 personas 20 personas capacitadas que se capaciten por el Sena me parece que deberíamos de pensar esa parte pero pues como les digo yo sé que llegué más bien o sea mi opinión ya estoy en las últimas entonces pues no sé digo que no bueno mire Blanquita mire Blanquita lo que pasa es que ¿cómo le digo? le explico la primera propuesta que yo hice era ¿quién de los presidentes tiene un proyecto? ¿tiene algo en mente que pueda poner a funcionar Azopan? ¿sí? que los presidentes se empoderen de Azopan ¿quién tiene esa 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 no pero es que Azopan yo le cuento que Azopan es que espere 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 Yanita yo puse dos propuestas una que si usted por decir por ejemplo usted está proponiendo algo que si usted tiene una propuesta usted tiene un proyecto se encargaría de Azopan para hacer su proyecto de de clases con el SENA que en este momento pienso yo que el SENA pues es todo estaba muy restringido por lo de la pandemia y es muy complicado tener capacitaciones presenciales entonces por ahora eso es como como complicado pensar en en un proyecto para montar en Azopan que sea solamente para capacitación si me entiende Yanita 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 en este momento con la pandemia pueden reunirse creo que son veinte personas creo que son veinte personas y casualmente las capacitaciones que da que da el SENA es ese es el todo o sea de veinte veinte veinticinco personas para arriba eso sí se puede una cosa perdón el tema suyo usted le dice que no mala propuesta del arrendamiento pero tiene un proyecto en mente ¿no? bueno ¿quién sigue? porque no nos podemos a la hora y no podemos tomar decisiones y terminemos por favor Blanquita silencio el micrófono estela Zuluaga y después por último sigue Ana Lucía de Villahermosa y luego yo voy a decir una cosita Laura bueno compañerito buenas noches me disculpan porque se me subieron todo con Gildardo en este momento le pido disculpas a él y le pido disculpas a todos ustedes yo no estoy de acuerdo de que o sea yo estoy de acuerdo que se alquilen primero porque si eso se ha dejado ahí encerrado va a ser un deprimento patrimonial todo se va a dañar y todo se va a ir ahora estamos en pandemia la panadería estaba funcionando sino que entró la pandemia y nos truncó yo digo que mientras pasa la pandemia es mejor alquilarlo y bien la cuestión de que el presupuesto del 2018 se paró por cámara de comercio no creo que haya sido ahí esas son trabas que están poniendo otras personas para que ese presupuesto no se no se metiera a sopan ¿sí? en cuanto a las capacitaciones que dice Blanca que para hacer yo me acuerdo que al comienzo que inclusive estuvo Gildardo en eso y estuvieron haciendo capacitaciones de hacer pan de hacer torta de muchas cosas fueron y se les avisó a todos los presidentes de la comuna 3 para que tuvieran personas para que se capacitaran y lo hicieran y fueron muy poquitas las que asistieron y me va a decir Diana si soy mentuosa entonces las personas no asisten la comunidad no asisten en cuanto al el sitio en la comuna 3 hay muchos que son las casetas comunales donde se pueden hacer esas capacitaciones no solamente las sopan entonces si hay un algo montado como una empresa ¿por qué esa empresa se va a echar por atrás? hay que sacarla adelante si en este momento como es pandemia no se ha podido seguir adelante lo más indispensable yo digo dentro de la ley dentro de los regímen y dentro de las normas hacer arrendarla arrendarla y esa plata igual va sirviendo para la o sea ya ustedes mirarán como presidente como presidente de las comunales y como presidente de cada barrio mirarán a ver en qué se va a invertir o en la misma empresa invertirse en las mismas instalaciones entonces o sea yo estoy de acuerdo que se arrende que se arrende dentro de mi de mi concepto como ser humano como persona que veo que desde que fui presidenta de junta este proyecto se ha venido ejecutando y se ha venido proyectando imposible que lo vayamos a echar para atrás ya que vamos muy adelante entonces ¿qué es lo que tenía que hacer se tenía que hacer ahí la ampliación? como no se pudo por las trabas que se hubieron con no sé quiénes fueron no sé igual hubo un trabajo para lo del presupuesto 2018 que se invirtiera ahí entonces por eso no es la ampliación pero yo digo que con la ampliación si las personas que están poniendo trabas dejaran que se hiciera la ampliación eso sería una empresa productiva y de mucho éxito para la comuna 3 Estelita mi interpelación por lo de Estelita me permite también estoy ya con que se alquile Estelita mi interpelación mi interpelación Estelita un momentico Estelita está bien yo sé lo que pasó de que la gente casi no asistía pero un ejemplo está bien ahorita las cosas están así hay que estamos en pandemia hay no sé dicen en este momento están al día los servicios y eso va corriendo eso va generando gastos entonces se podría está bien que se alquile pero entonces como decía Diana por un determinado tiempo siendo claros con este señor y que los dineros y que los dineros se deje como un acta específicamente de qué manera que se van a invertir porque es que para que llegue eso a su comunal esa plata y otra cosa yo no sé si tenemos tesorero en el momento o si seguimos con el comité de Azopan o nombramos un comité de Azopan o cómo va a ser el cuento allí con esas platas si es que hay un comité de Azopan entonces el comité de Azopan que responda por eso Blanquita exactamente que no lo más sano que hay que no lo más acumular sino hay un comité y ese comité que siga ese comité siga ese comité siga encargado de la Azopan de todas maneras de los dineros que llegan aquí listo 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 mis presidentes entonces damos la palabra al siguiente para que podamos ya tener la intervención de Jorge Amaya de la unidad de participación ciudadana en este momento me falta idea yo también estoy de acuerdo yo estoy de acuerdo en que se alquile y la pongan a producir porque lo que dice Estelita es la verdad para hacer capacitaciones están los centros comunales entonces yo también voto porque se alquile de Azopan se pasa que los centros comunales no tienen los elementos bueno listo muy amable Ana Lucía de Villahermosa sí muy buenas noches para todos don Olimpo es que tengo como muy mala comunicación acá no he podido entender muy bien pero estoy de acuerdo con lo que dice Estela también que se alquile mi concepto es que yo estoy de acuerdo con las decisiones que ustedes tomen allá que aquí se escucha muy mal no entiendo muchas cosas pero yo estoy de acuerdo con lo que ustedes están haciendo allá don Olimpo muchas gracias por dejarme participar pero estoy como muy mal de comunicación ok listo entonces su voto es que sí se alquile Alvita Calle por favor apaguen Alva Calle bueno muchas gracias Ana Lucía bueno listo todos terminados las intervenciones en este momento damos la palabra al doctor Jorge Amaya jefe de la unidad de participación ciudadana Jorge Jorge Amaya Jorge 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 ¿dónde está? Aló aló ya listo listo bueno muy buenas noches para todos mi intervención va a ser netamente como de acompañamiento y de ley yo ni decido deciden es ustedes como representantes la unidad de participación ciudadana pues desde un principio no tuve injerencia escuchándolos a todos porque quien tomó el proyecto y el este fue desarrollo económico voy por partes ¿cuántos asistentes de 37 cuántos asistentes hubo? tenemos debatiendo lo que es ahorita los asociados ¿cuántos hay asistentes? ¿cuántos intervinieron? 16 sin contar usted correcto no yo no a mí no me cuenten bueno listo aquí me salen tres tres asistentes no sé dónde nacaron 16 16 yo veo acá en mi pantalla tomen el pantallazo tomen la cosa de todas maneras esto va a tocar bueno vamos a hablar al principio exacto listo de principio ustedes saben que tenemos una ley 743 del 2002 un decreto 2350 del 2003 el cual nos da la facultad para ser empresa ¿no es cierto? creo que eso ustedes al principio desconocieron eso hace muchos años y cuando empezaron con esto yo tengo dos preguntas ¿cuándo iniciaron la gerencia de Azopan? ya es que en el 2016 empezamos con el proyecto y empezamos a trabajarlo con desarrollo económico y empezamos a dar capacitación y cámara de comercio ¿de cuándo está? del 2017 también del 2017 listo entonces lo primero que tienen que hacer y ya la decisión que ustedes tomaron de arrendar tienen que liquidar Azopan el artículo 92 de la ley 743 perdón de los estatutos ustedes pueden mirar sus estatutos dice cómo es el modelo de liquidación ¿qué tenemos que hacer para la liquidación? los gerentes que hayan estado desde que se hizo apertura Azopan o desde que se hizo apertura no sé cómo eligieron ustedes al gerente o al comité empresarial que nosotros llamamos que tenía que hacer por asamblea ¿no es cierto? listo entonces tienen que rendir un informe general desde que empezaron con cero pesos hasta que terminaron con cero pesos es obligación para liquidar Azopan no pueden decir se acabó Azopan y hasta luego y esto que va así no la ley es clara y nos dice que hay que hacer un balance y el balance es si ustedes necesitan un contador necesitan una persona que les apoye en la liquidación en la unidad de participación ciudadana tenemos a Laura que es contadora ella les puede ayudar en ese sentido pero si toca liquidar es el primer paso segundo paso el vicepresidente de la asociación es el coordinador del comité empresarial no hay vicepresidente en la junta directiva no, no, pere, pere, pere déjenme hablar déjenme hablar porque si van a intervenir entonces más bien yo les escribo adelante porque si no no terminamos y Jorge eso no es así Jorge lo que pasó yo estoy hablando desde que se inició la empresa o se inició la asociación se inició el comodato o el proyecto existía aso comunal existían presidentes existían unos unos artículos unas cosas que podíamos emplear no se emplearon hicieron cámara de comercio para mi sentido la cámara de comercio lo que hace es volver privado unos unos artículos que son públicos pero bueno esa figura puede cambiarse eso no tiene problema se liquida se cancela y hasta luego pagan un dinerito y chao eso no tiene problema lo que a lo que yo voy es que cuando ustedes conforman comités empresariales según la ley nuestra la comunal el coordinador de ese comité es el vicepresidente de la asociación el resto se eligen ustedes en asamblea general que es el gerente el tesorero el fiscal y los voceros creo que son cinco personas ¿no es cierto? de esas cinco personas el gerente el que ha sido gerente y tesorero responden por el balance de ganancias pérdidas quiebra lo que sea yo no estoy diciendo que es que ya me han dicho no responden y el tesorero de la parte del comité empresarial es el encargado así como el tesorero de la aso comunal de mantener y custo todos los elementos de panadería que tienen ahí esa es la empresa de ustedes ¿no es cierto? listo que eso a su vez cada año y acuérdese porque ahora están todos ustedes estaban en esa la mayoría el 99% los proyectos productivos al año se liquidaban y se miraba cuántos tenían de ganancia y esa ganancia se dividía para ver en qué hora se iba a utilizar esos dineros entonces por ahí los escuché que era que se iban para la aso comunal no por eso se nombra un comité empresarial el comité empresarial es el que responde por esa empresa tiene que rendir informe ustedes dirán en su reglamento interno cada 15 días cada mes cada dos meses cuando ustedes lo deseen la figura de rendar pues yo veo aquí muchas por ejemplo yo me imagino que en la comuna tres debe haber panaderos muchos o de pronto alguien que se sepa panadería y esté en ese momento llevado como estamos todos puede haber de personas que trabajan en el hojaldre puede haber personas que traen hay que primero yo digo primero miren ese sentido arrendarlo pues sí pero que van a arrendar ustedes la maquinaria el sitio va a ser de panadería o simplemente van a arrendar el local y ya tienen que mirar esa figura esa figura tienen que dársela a conocer a todos los presidentes no arrendar por arrendar y que vamos a arrendar y de pronto la comisión le dio por arrendar para taller de motos un ejemplo entonces arrendaron para motos y la maquinaria que pasó entonces sigue como decía Estela se oxida eso y deprimiento entonces pilas con eso si van a arrendar tienen que arrendar ese montaje que se lo lleven que esté ahí ustedes mirarán por eso le digo la orientación se le puede dar desde la unidad de participación ciudadana con respecto a lo que pueden hacer jurídicamente ya tendrían que hacer por asamblea nuevamente el comité empresarial recuerden que eso lo pueden renover cada año que veo que tampoco pues veo que han estado desordenados en el sentido de la organización en cuanto a la venta distribución y de toda la panadería porque he visto que o visto no escuché he escuchado que solamente actúan los presidentes y la comunidad donde quedó si realmente el acuerdo 001 dice que eso es de la comunidad entonces primero hay que liquidar antes de arrendar segundo tienen que montar una figura de cómo vamos a arrendar a quién van a arrendar y y la cantidad que por ahí escuché si pueden ustedes seguir con el proyecto acuérdense en que dijeron que el proyecto duraría 6 o 8 meses para la ampliación pueden seguir con ese para los otros años si quieren hacerlo con respecto a cámara de comercio lo que escuché ahí que fue por culpa de ella no no es por culpa de la cámara de comercio lo que pasa es que la figura de carama de comercio quiénes son los representantes y quiénes están en la cámara de comercio son los mismos comunales respóndame la gerente aló Diana Diana en la cámara de comercio aparecen los comunales o aparecen personas aparte de los comunales no los comunales entonces lo que hay estamos en el comité ahí lo que había cambiado y lo que se les dijo el día de la reunión era el nombre asociación de juntas de acción comunal como una treza sopan pueden seguirlo lo que les dijo fue cambiar el nombre seguir con eso lo pueden hacer pero si la van a arrendar tienen que liquidarla y liquidarla con todos los juguetes porque cámara de comercio les va a exigir un poco de documentación y un poco de cosas y va un poco de cosas ustedes se darán cuenta cuando van a liquidar eso y y a realidad con mucho gusto puede llamar a Laura y que ella le indica porque ella es contadora le indica mucho mejor porque yo de pronto le digo dos o tres cosas que no son y miren primero me parece que la figura que cierta parte que dice Blanca cierta parte que dice Estela pues es bueno miremos a ver o como yo les digo una sugerencia miren si de pronto hay panaderos y arriéndenlo a ellos de la misma comuna pero tiene que ser tiene que llevar la figura ya hemos hecho ese ejercicio y nada ya ya esto se le propió a la gente para que no sea su proyecto panadero que no sea presidente que sea de la misma comunidad que le ha ofrecido a Reymundo y a todo el mundo y en este momento por el tema de la pandemia la gente no ve como como meter inversión ahí de lleno porque les da miedo les da miedo entonces lo que nosotros estamos pensando es listo se arrienda por un tiempo por un año porque esta pandemia se nos va a llevar por ahí terrestre y el otro y el otro no podemos tampoco como le decía Blanquita ponernos a hacer capacitaciones porque ya ese ejercicio ya lo hicimos de convocar a la comunidad para capacitaciones con el SENA y tampoco porque es un trabajo duro porque a nosotros nos tocó con las otras comunas que nos hicieran la propaganda por allá para que viniera gente a esas capacitaciones que vimos allí porque la misma comunidad de la comunidad listo entonces la figura del comité empresarial no puede desaparecer no puede desaparecer porque vamos a seguir con la figura de las herramientas que son herramientas de un proyecto productivo ¿no es cierto? los dineros no pueden gastarse en lo que sea ni tampoco tienen que ir a su comunal así porque sea acuérdense que los dineros se abre una cuenta se van se guardan al año se dice que ganancia subo y se distribuye como lo decida la asamblea general ¿en qué proyecto se va a meter eso? inicialmente lo que tienen que hacer es el proyecto de cómo se va a arrendar a quién se va a arrendar y cuáles son los pros y contras que eso se los puede dar Laura como yo le digo en la alcaldía en este momento nos ha propuesto el arrendamiento él tiene una propuesta de comidas ¿me entiendes? no de panadería porque él dijo yo de panadería no entiendo ni pizca ¿y entonces? él quiere vender comidas como ahí se puede fabricar comidas los elementos de panadería van a quedar ahí pero muchas cosas se van a guardar ya no usar entonces jurídicamente asesores en la alcaldía claro porque van a arrendar en su local y lo otro van a dejar botar de la cocina le vamos a arrendar las estufas la nevera la mesa si me entiendes lo único que ellos no van a usar es el horno porque ellos de panadería no saben ah ya ya bueno de todas maneras tienen que hacer ustedes un como un proyecto digamos un proyecto como un sentarse en este empresarial se va a arrendar esto para esto 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 se va a arrendar esta pieza en el contrato debe decir que se le va a pasar pero si le sugiere que se acerque la alcaldía usted como gerente y hable con Laura que ella sí sabe de liquidación se fue la onda bueno que se acerque a la alcaldía hable con Laura como se liquida esa parte y lo que ustedes quieren hacer pero es que para liquidar la SOPAN como está la cámara y como tienen que liquidar sabe que me dijeron que tenía que llevar un acta de la asamblea donde se quedaba por terminar a la y esta la pueden utilizar si hubo corum la pueden utilizar si usted sienta grabado y llegaron las personas que ustedes dicen la pueden utilizar o sea porque es válida la porque tengo que llevar el acta para poder la liquidar tienen que hacer acta claro claro y miren 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 los estatutos de aso comunal miren los estatutos donde dice cómo se liquida una empresa comunal claro y es que ahí está el problema que ustedes no la hicieron comunalmente tienen que acogerse a lo que diga la cámara de comercio venga jorgito yo le hago una pregunta ya que usted está acá cuando nosotros el desarrollo económico nos asesoró y nos ayudó a montarlo de la empresa allá estaba el abogado Yara Orlando Yara pues pues se supone que él sabe mucho de todos esos temas y entonces ellos fueron los que nos dijeron a nosotros que hay que montar una empresa así así o sea con esta niña eh ¿cómo es? Caterine Caterine ella fue la que se ideó el logo ella fue la que o sea nosotros ¿qué hicimos? acogernos a los que nos estaban apoyando pero no es porque nosotros ah que eso fue culpa de la gerente de aso como dice el otro señor no eso desarrollo económico no 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 si realmente hubo un desconocimiento de la parte de ley de 43 Diana nosotros y creo que la mayoría de los que estamos ahí la mayoría que estamos interviniendo hoy llevamos más de 8 años en la acción comunal actuales o sea vigentes yo quiero saber cuál de los que está ahí en algún momento dijo un momento que podemos hacer empresa solidaria porque el artículo tal nos dice esto y esto y esto por eso entonces mire que no es tampoco digámosle que sea un 50% de culpa al otro y otro 50% por desconocimiento propio digamos que las cosas se hicieron de buena fe porque todo es de buena fe porque nosotros somos locos y queremos el comunal que no sea loco no es comunal pero entonces se puede se puede se puede alinear las cosas tranquilo que eso las experiencias y las buenas y las malas se aprende y se cambian entonces yo les sugiero pero si les toca hacer la liquidación que uno puede quedar volando si quieren si pueden ustedes de los que intervinieron ir y recoger la firma no se como si virtualmente se puede si ustedes se sienten todo grabado entonces llevar la cámara de comercio para que no pierdan más plata ya eso les vale plata la cámara de comercio no es gratis entonces y para que sigan adelante no votemos es y vamos a arreglar arreglemos el paseo porque ya está dañado ya hubo un daño por buena fe yo a ninguno de los que está ahí lo hizo de mala fe simplemente cojamos los dos gerentes desde que inició esto hagamos la liquidación hagamos el balance presentemos la cámara de comercio que se los exige porque para que siguen ustedes con una cámara de comercio pagando sin sin tener producto exacto y segundo asesórense muy bien y yo sí los invito a que se acerquen ya sea el comité empresarial o la comisión allá a la alcaldía y hablen con Laura que ella es contadora ya les indica no les va a cobrar un peso porque eso lo hace la unidad para que ustedes hagan las cosas bien y ya la firma de una contadora miren los estatutos de la subcomunal donde dice liquidación que hay una donde dice también liquidación empresarial si quieren les mando ese pedazo se los escaneo y se los envío como quiera pero no nos aloquemos a hacer cosas que de pronto hay que mirar bien la figura del contrato que se le va a hacer a la persona para que él de pronto no se vaya a adueñar del lado y tiene que quedar muy bien escrito la decisión es de ustedes yo simplemente doy opinión nosotros asesoramos simplemente la opinión es de ustedes allá la decisión todo lo que ustedes decían en la asamblea es válido porque es la máxima autoridad de cualquier cosa lo que si digo es hagan bien el comité empresarial tienen que tener las cinco personas si no el vicepresidente por obligación es el coordinador del comité empresarial si no tiene ahorita vicepresidente asociación no hay porque Gildo pasó a ser presidente y usted vicepresidente no tenemos tesorero de la subcomunal hay un poco no 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 pero tesorero no lo necesitamos ahorita tesorero no se necesita ahorita si se necesita pero está el fiscal Gildo Gildo fiscal hay no no hay tampoco tampoco hay no la directiva no existe no se convocó no pero porque si existe entonces déjeme yo averiguo mañana miro quienes existen llamo a uno por uno así como estamos haciendo en este momento en la unidad cuando hay una junta de acción comunal o asociación que están estos procesos que dicen no hay nadie llamamos uno por uno nos hemos enterado muchas cosas que te naces pero bueno la idea es apoyarnos la idea es seguir adelante la idea es que no se pierdan no devuelvan eso no es necesario que devuelvan eso por el momento porque lo devuelven y chao eso sí se les pierde no es que les pierda se lo alquilan a otro y le dan incomodato las cosas y eso es lo que no queremos eso es lo público y usted es la que sabe que es lo público el municipio se lo da a otra persona claro claro porque el municipio no se puede quedar con un poco de cosas ahí que se oxiden no venga un comodato y se lo da incomodato a una persona porque Amaya que pena quienes deben de dar cuenta de todo lo del manejo desde que empezó la empresa el comité empresarial o sea gerente y tesorero del comité empresarial ah solo el comité solo la comisión sí el comité el comité empresarial porque es el que maneja la empresa no tiene nadie no 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 porque ellos son la figura de la representación y quien recibió los elementos y los entregó pero por eso ustedes formaron en asamblea un comité empresarial que es el que responde por el manejo y gasto y todo todo lo relacionado con el con la con la venta y hechura de lo que sea en este caso del pan muy horrible eso así que que los presidentes de la aso comunal no no estén ahí metiendo en el cuento pero porque lean los estatutos lean los estatutos si quieren hacerle reformas hagan las reformas pero lean los estatutos el que es representativo ahí es el vicepresidente del aso comunal que es el coordinador de los comités de trabajo de empresariales perdón ah el vicepresidente si es correcto correcto es el coordinador vicepresidente del aso comunal bien arcoíris correcto como quien es el vicepresidente del aso comunal era jindo pero pasó a ser presidente entonces quedaron ustedes sin vicepresidente ustedes no hicieron elección de vicepresidente ah no el vicepresidente no el que vive en arcoíris es el fiscal cierto Diana de aso comunal señora el tesorero y el renuncio hace mucho tiempo comparta yo les voy a buscar la resolución y toda la resolución de aso comunal y de y no sé si ustedes porque acuerden que los que envían la información a sus archivos de la unidad de participación ciudadana son ustedes mismos debe aparecer como conformaron ustedes el comité empresarial me imagino que está en la en la carpeta de aso comunal ah entonces necesitamos esa acta entonces mire que llevamos engrandando cositas que estaban sueltas bueno listo esa era mi intervención echen para adelante si tres o cuatro o cinco barrios quieren coger eso también lo pueden hacer porque eso es de comunidad eso no es de una dos o tres tres exactamente claro me quedamos perdón con qué tareas quedamos para mañana para el lunes porque mañana es viernes cuando van a ir ustedes a hablar con laura diana lunes 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 3pm lo va a poner de una vez para la entrada con quién va correcto don olimpo va a tener que cambiar de puesto mejor dicho ahora si tengo más puestos que quién sabe qué la comisión empresarial debía presentarse allá con laurita y iniciar ese proceso me gustaría más el comité empresarial en el momento en ese momento me gustaría más el comité empresarial señora usted que conoce y trabaja allá en la unidad de participación ciudadana hay una reunión que un acta que se le envió al señor Gildardo donde le solicitan una una asamblea una reunión para yo no sé cómo para cambiar de presidenta a su comunal para hablar clarito porque no entiendo no traigo en ese momento el nombre como dice pregunto pregunto de una vez esa asamblea se puede hacer virtual se puede hacer virtual la institución del presidente y por qué no la no la hago y por qué y por qué la última que hicieron en la que hubo el señor olimpo y doña melba y compañía por 25 personas y aquí en la comunidad no se pueden reunir con los presidentes de la comunidad que no sea virtual que sea presencial porque no quieren dar la cara por eso gilardo en este caso usted es el presidente eso tiene que estar de acuerdo con el presidente para llevarle el discurso y ponerle los puntos porque en que hay fallas en que hay fallas en la comuna en el hecho que usted lo convoca lo pueden hacer por solicitárselo por escrito es que ahí donde hay un error ya ya Jorge esto ya se le solicitó a él ya le enviaron un documento la pregunta mía es si es asamblea se puede hacer virtual yo en este momento no he firmado nada ni he recibido nada pero ahí si no me les meto yo porque pues ya vuelve otra de las polémicas no pero la pregunta no por eso la pregunta yo mañana esa es la solución mañana blanca le pregunto al jurídico y le pregunto al ministerio del interior si una destitución de cualquier dignatario porque el artículo 37 de la ley 743 dice funciones de las 37 y 38 funciones de la asamblea general en su artículo en su numeral G G o H dice se puede destituir en cualquier tiempo a cualquier dignatario o trabajador de la junta de acción comunal pero eso tiene unos pasos eso no es que en una asamblea dijeron hasta luego y hasta luego porque la persona tiene el derecho de artículo 29 de la constitución política de Colombia de 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 y ustedes tienen que armó tipos pero entonces por contijaro porque la hicieron y si la aceptaron es que necesita la presidencia de la asamblea comunal necesita la presidencia de la asamblea porque ahora tocó el títer para ellos subirlo para seguir porque ahora viene el senado y cámara Jorge yo le hago la pregunta señora yo le hago la pregunta porque casualmente o sea alguien más una presidenta de acá de la comuna me decía que esa reunión no iba a ser válida que por todo no podía ser virtual entonces yo aprovecho de una vez aquí para que nos aclaren eso porque que no nos van después a salir con cuentos yo no les puedo decir una hora o dos horas para perder tiempo tampoco yo no pero a mí me invitaron a la reunión de la situación de Azopan si me hubieran dicho destitución de eso yo me preparo porque yo no les contesto a la loca yo les averigüe esto y con mucho gusto les envío listo compañeros míos no peleemos es que necesitan presidente de Azopan ahora para que los representen en la en la en la municipal que están conformando vivamos con armonía sigamos adelante a ustedes les agradezco que me hayan escuchado mis bendiciones listo yo me retiro porque si van a polemizar si ya Gildardo va a seguir polemizando yo me retiro que Gildardo no se retira Gildardo estés ahí bueno es que Blanquita también trae un tema aquí dentro de lo que estamos debatiendo bueno pues por eso se le solicitó a él que convoque él verá si lo hace de manera presencial lo hace virtual él es el que va a convocar si él dentro de los no yo quiero es que se arreglen las asperezas y las cosas y que se o sea yo no veo es que Gildardo sencillamente pues se hace convoca ya don don olimpos que con el gildardo dice que se le han entregado para que el convoque a su convoca por eso le digo que Gildardo no va a Blanquita no le entendí nada no le haría mucho mucho ego me retiro que pasen buena noche muchas gracias muy amable no le olvide hacer el acta hacer el informe hacer todo para que eso quede legal para que los amigos suyos los amigos que puedan llamar pero preguntamos presencial que participe toda la comunidad todos los presidentes de la comunidad necesitamos presencial que participen los presidentes de la comunidad el barco está presente en el limpo también el barco niega que le han matificado algo y don olimpo ya supuestamente ya mandó eso o que yo no he firmado nada no he firmado nada y nunca firmaré así nunca firmaré bueno bueno pues chávez entonces terminada la reunión listo damos por terminada entonces ya simplemente levantar el acta nos reunimos para levantar el acta y ya bueno no